Hola, mi nombre es Fray Humberto y quiero compartir con ustedes un pequeño resumen sobre lo que sería la obra de nuestro padre San Agustín titulada Regla a los siervos de Dios. Esa obra tiene como objetivo cuando San Agustín convivía con sus monjes en Hipona y el motivo por el cual la crea es para crear unas directrices para la manera en cómo deberían vivir ellos en comunidad y parte diciendo en el capítulo 1 San Agustín el motivo por el cual ellos se han reunido es para tener una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios. Esa obra tiene por directriz varios aspectos que se dan en la vida comunitaria de los monjes. Entre esos aspectos podemos encontrar la vida en común, la oración, el perdón y el olvido de las ofensas, la manera en cómo se debe tratar la biblioteca, la manera en cómo se deben estipular los momentos del día, la oración, la comida, la alimentación. También se abre espacio a la reconciliación y al perdón y al olvido de las ofensas. Con esa obra San Agustín lo que busca es que los monjes vivan unánimes. Toma como referencia aquel texto de Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículo 32, la manera en cómo vivían las primeras comunidades cristianas. Esa obra la tenemos como referencia en los frailes y en los conventos donde se vive la regla de San Agustín. Quisiera animarte a que te acerques un poco y que la leas. Es una obra muy corta, pero que será de un enriquecimiento intelectual y espiritual para aquel que se acerque. Te invito a que te acerques ahí. ¡Gracias!